Salen por la noche ready para el caserío porque lo que quieren hoy es party Se tiran con vos con siete de sus amigas y no creen en nadie Ya no son las gárgulas, ahora son las fieras Ronald SH es un joven talento que incursiona en el género urbano y ha venido a Barranca Bermeja a promocionar su nuevo sencillo musical titulado Party en el que busca sonar en todas las discotecas del país y que sus seguidores disfruten de su gran talento Vengo aquí promocionándole mi nueva canción Party para que la escuchen en todas las plataformas digitales y en Youtube En mis redes sociales aparezco en Instagram, en Facebook, en Youtube, en TikTok como RonaldSHMusic Hasta el momento Ronald cuenta con tres sencillos que pueden encontrar en todas las plataformas digitales y extiende la invitación a los barranqueños para que escuchen y disfruten de sus canciones las cuales fueron hechas pensando en sus seguidores Esta nueva canción trata de las mujeres que van a la discoteca, que están despechadas, que quieren pasar cabrón como decimos en Medellín Hey mi gente, les hago una invitación para que escuchen mi nueva canción llamada Party En Youtube aparece, en las plataformas digitales, en Spotify, en Amazon, donde la quieran escuchar y siganme en mis redes sociales RonaldSHMusic Salen por la noche ready para el calcerío porque lo que quiere hoy es Party Se tiran con vos con siete de sus amigas y no creen en nadie Ronald espera que con el apoyo que le brindan sus seguidores y las ganas de seguir adelante con su carrera pronto pueda estar entre los más sonados a nivel nacional Ella solo quiere Party No quiere juzgar, ella quiere el blond Mojar el culo y pasarla cabrón Ya no pierde el tiempo con ningún huevón Ella solo quiere Party Yo 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 Yo